hola a toda la comunidad de mundo curioso mi nombre es javier primero que nada quiero darles las gracias por apoyarme tanto en este canal donde quise enseñarles un poco más de todos los animales que hay en nuestro mundo pero también quiero invitarlos a mi nuevo canal llamado javier el link se lo va a dejar aquí en la descripción de este vídeo allá encontrarás contenido muy variado desde retos aventuras viajes experiencias personales así que no te vas a aburrir espero que me apoyes en ese canal como lo hiciste acá entonces nos vemos en el canal en un nuevo vídeo hasta luego